Hola, quería hacerles un video para darles la bienvenida al curso de Sintaxis Contrastiva y mostrarles un poco a dónde vamos a ir trabajando y darles un poco de orientación que es donde tienen que buscar qué para empezar con el curso. Entonces ustedes van a ver, van a tener esta visión o algún tipo de visión un poquito diferente porque tienen como un view de estudiantes y el mío es un view de instructor. Entonces van a ver Constrastive Syntax, English Spanish, van a hacer clic ahí, ese es el curso nuestro. Este curso ya está abierto, así que deberían poder ver lo que ven ahora en este video, Week 1, Welcome. Ahí es donde vamos a empezar. Hacemos clic en Week 1, Welcome. Y van a ver que se despliegan distintos o bien links o archivos. Acá va a estar el video que les estoy haciendo. Luego les recomiendo que miren el syllabus, el programa de lo que vamos a ir viendo. También tienen la lectura para la semana 1, no la tienen que hacer para el miércoles, sino que el miércoles se considera el inicio de la semana. Entonces pueden empezar a leer esa lectura si quieren para adelantar ahora, pero no es necesario con que empiecen a leerla a partir del miércoles, es suficiente. También van a tener, ahora esto dice Hidden from Students, porque todavía no está puesto, pero van a tener la presentación que voy a usar para la clase. La van a tener acá, donde aparece Class Slides, 9.5. Y van a ver después de eso, que tienen un link a un debate, a un foro de debate, un foro de discusión, donde los invito a que se presenten entre ustedes. Yo ya hice una presentación chiquita, todos ya me conocen, pero bueno, para que se presenten entre ustedes y se empiecen a conocer. Y también les dejé una pregunta preliminar sobre qué consideran que es la sintaxis. ¿Está bien inventar? ¿Está bien poner ideas sin demasiada elaboración? Solo quiero saber qué es lo que entienden, aunque sea por ahora, de sintaxis. Como para dar un puntapié inicial. Y luego tenemos otro debate en el que les abro un hilo de debate, un hilo de discusión, para que dejen ahí preguntas o comentarios sobre la asignación que tienen a partir del miércoles, sobre la clase y sobre la lectura. Entonces, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de comentario, cualquier cosa que les llamó la atención, cualquier cosa que les pareció difícil, siempre digo que cuanto más tengan ganas de participar en los debates, más provecho le van a poder sacar. Así que adelante, estamos acá para todos aprender de todos. Esto es un taller, entonces no es un curso universitario, no es un curso ni post-universitario, es un taller para aprender un poquito más sobre sintaxis y poder usarla en nuestro trabajo como traductores. Otra cosa que van a tener ahí va a ser la asignación. Se las voy a poner, son ejercicios, los voy a poner acá, debajo de este hilo de debate. y ahí es donde ustedes van a encontrar, bueno, la asignación, las instrucciones, los ejercicios y o bien me lo envían directamente por la asignación, que va a haber una forma de hacer submit. Todavía no la conozco bien porque Blackboard Core Sites, esta plataforma cambió un poquito hace dos meses, entonces no la conozco muy bien todavía porque es muy, muy diferente a cómo era, pero bueno, lo pueden presentar por ahí la asignación o la pueden presentar por email, me la pueden mandar a mí por email. La asignación me la tienen que enviar para el lunes de la otra semana, o sea, el lunes, vendría a ser el lunes 10 de septiembre. Bueno, espero que les divierta este taller y que les sirva. Bueno, como saben, nos hablamos, podemos también en los foros, si quieren, pueden hacer un video, pueden poner toda la información que quieran, están totalmente en la libertad de usar los foros para lo que quieran, ¿sí? de la forma que quieran expresarse. También puede ser en español, en inglés, las clases van a ser un poco y un poco, cosas en español, cosas en inglés, bueno, vamos a estar usando los dos idiomas. Así que siéntanse en la libertad de usar el idioma que quieran y de expresarse lo más que quieran. Ok, los leo, los veo y nos seguimos comunicando. ¡Gracias!